o skipper ya les dije que yo no lloro YA SE LOS DIJE QUE YO NO LLORO DEJEN DE ESTAR DICIENDO ESO YO NO LLORO mirale la comida mirale la comida toma maconche madre toma tu comida de mierda que uva me pejo? creepy me pejo dos corazones? no hay ninguno de este ni no hay ninguno de este ni no hay ninguno de este ni como no? yo se que ellos se van a encherar ah? ah? le va a buscar el mayor joder puedo disponer a pausales perros para cagar y ese creeper que pasa mi fan? tenemos un nuevo fan carlos? mandale un saludo a ver el virgo neyton un chamamago los encontre esto no me olvido toma 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 junto al aldeano esperemos el roconcito y digamosle que encontramos su aldeano fs NO TEA VOIDo VIVE si joder joder que tenemos fans fond jaja cual es el que está diciendo aquí? ese mismo tu es mi fan? chao man hasta el inodoro que habla No, 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 no. ¿Qué onda? ¿Qué onda que? ¿Qué onda? No, 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 no. A ver. ¡Picante bichito! ¡Puede la ruta! ¡Picante! ¡Puede la ruta! 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 ¡No! ¡No! ¿Cuántos eran tenis? 31. Miradante, mirad todo lo que pillé. Miraron no. Ya, no va, no va, no. Ya se fue. No, está bien. Te mando, te mando saludos. ¿Cómo? Así le voy a hacer cuando lo veas. ¿Cómo? ¡Con los terroristas! Ya estamos full hierro. ¡Qué chancho! ¡No te callamos! A ver, te puede decir que somos hackers. ¿No? Seguro que el Carlos Culea lo mató. No, sí, ya lo pilló. Ya empezó el tiempo. El que cambió a palo, cambió a palo y yo lo pillo. Aquí. Casi es pantalón ese. A ver si empezamos de nuevo, bueno. Porque teníamos el tiempo costado. ¿Eh? ¿Cómo que no? Empezamos de nuevo, man. Mira el Carlos. No, no. ¡Párate, párate, párate! ¡Párate, párate! Cuando yo me fui, no estaba así. No, sí. No, sí. Es un personaje, ¿no? No. ¿Qué va a decir Javier, bueno? ¿Qué que Javier dijo? No vio nada. Javier. No vio nada, bueno. Ya que tanto voy a estrenar el paseo. ¡Ufamero! ¡Coco! Ya, güey. Si vamos con el... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a hacer el agua bien. Anuel, ¿vamos a las favelas? Anuel, ¿vamos? ¡A las favelas! ¡No, no quiero! ¡Tengo miedo! ¡Quiero semen! ¡Ah! ¡Dante, ven a ayudar, me gare mierda! ¿Qué? ¿Qué me querís mostrar, John? ¡Dante, ven a ayudar, me gare mierda! ¡¿Qué me querís mostrar?! ¡¿Qué me querís mostrar?! ¡Dante, ven a ayudar, me gare puta?! ¡Arení, yo no voy a este maricón, no voy a jugar! Que enoja el culiao Culeao, te estamos jugando bien wean Mis cocos Reedita la wean hermano Ojo Carlos, mis cocos cuadrados Dímelo ma, a tu buscado, una criminal Ah, ah, esa que el gatillo lo gusta calar Que le gusta flotar